Esta es la Maratón de Emprendimiento y Negocios en tu Mundo, créame, con el apoyo del Saipa Business School. Iniciamos este programa con Natalie Gallego, ella es pediatra y directora del Centro de Estimulación Infantil Zurdos. Este es un centro de estimulación infantil temprano que opera desde enero del año 2015 y presta servicio ambulatorio en 15 guarderías de la ciudad, con personal idóneo, con completo conocimiento del neurodesarrollo normal y las patologías neuromotoras prevalentes de la infancia y presta servicios de fisioterapia y fonobiología. Natalie, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Natalie, tú nos contabas previamente que siempre hay oportunidades para emprender, pero ¿cómo hay que innovar y ser diferentes? Tener una idea diferente, que te diferencie de las demás, de la competencia, una idea que sea innovadora, que tenga un impacto social y que a futuro realmente se vean los resultados sobre la población en la cual estás impactando, donde puedas aplicar los conocimientos y que dejes una huella en esa población. Natalie, también nos contabas que a veces cuando estamos empezando a emprender, hacemos inversiones que no son tan necesarias. ¿Qué pasó al principio? Claro que sí. Cuando uno empieza a emprender, quiere abarcar todas las posibilidades, quiere tratar de suplir todas las necesidades de la comunidad y obviamente esto implica hacer muchas inversiones. Cada vez que haces más inversiones, te descapitalizas y retornar nuevamente a esa inversión puede ser un camino largo. Por eso la idea es tener una idea, capitalizar toda tu energía y dinero en esa idea y no estar innovando continuamente a partir de esa idea, a no ser de que esa ya esté muy consolidada, porque esas inversiones extras te pueden descapitalizar y obviamente llegar al cierre de tu emprendimiento. Bueno, Natalie, también nos compartías que hay algo fundamental y es que un emprendedor se debe saber rodear de socios, de amigos, de proveedores, ¿de quién? De pares, de personas que te puedan dar nuevas ideas con respecto a tu idea original, de personas con esa energía positiva que te den la energía para continuar el emprendimiento que no es fácil. El personal que tú contrates, que sea un personal idóneo porque es la cara de tu empresa. Tratar muy bien a tus empleados, unos buenos sueldos también es importante. Es recordar que la empresa, lo más importante de una empresa no solamente es la idea, sino la gente que hace parte de la empresa. Y si tú cuidas a tu gente, los clientes también se van a sentir queridos. Bueno, también nos compartías una frase que dice así, una idea ganadora, una idea no solo es ganadora por sí sola y no siempre te asegura el éxito. ¿A qué te refieres con eso? Uno puede tener una idea excelente, como en mi caso yo soy pediatra, yo sé de medicina, es lo que me apasiona a los niños, pero la parte administrativa para mí es absolutamente desconocida. Entonces mi idea puede ser innovadora, puede ser una idea ganadora, pero si yo no estoy rodeada de un administrador, de alguien que me guía desde la parte jurídica, administrativa, legal, mi idea no va a ser viable, a pesar de tener todo el conocimiento y muy probablemente la idea ganadora. Bueno, Natalia, ahora la dejo con la doctora Liliana para que nos cuente todas las inquietudes y preguntas que nos llegan a través del chat de negocios en tu mundo, por el canal de YouTube, Facebook y por Twitter también. Bueno, Natalia, bienvenida. Qué bueno que estás aquí compartiendo con nosotros. Y digo qué bueno porque definitivamente es muy escaso cuando uno encuentra médicos, amantes de la salud, creando sus propias empresas. Y diríamos que es muy difícil y más en esta época que todo el mundo dice, uy no, sector de la salud, qué susto. ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión, arriesgarte y montar a partir de servicios de salud una empresa? Bueno, dentro de mi experiencia me di cuenta que los médicos en mi área, los pediatras, mejoramos a los niños cuando están enfermos, pero luego sigue una etapa de rehabilitación de ese niño después de su enfermedad. Esa etapa puede ser lenta, puede ser larga, dolorosa, pero realmente es lo que saca adelante al niño. Y también me di cuenta que muchos centros de estimulación infantil son muy buenos, pero guiados por pedagogas. Mi idea era hacer un centro de estimulación infantil guiado por fisioterapeutas que conocen las etapas del neurodesarrollo de los niños. No solamente para los niños con necesidades especiales, sino también para los niños sanos. Y enseñarle a un papá cómo hacer para que sostenga bien la cabeza, para que abra bien sus manitos, para que logre gatear, es decir, para que tenga un neurodesarrollo completo. Que a veces los padres dentro de Sofani, dentro de ese amor, no saben cómo seguir esas pautas y cómo estimularlo en casa. Entonces, estimulación guiada por fisioterapeutas. Niños con necesidades especiales, igualmente guiados con fisioterapeuta. Y muy importante, el servicio de fonodiología. Niños menores de dos años que no mastican, que acumulan la comida en la boca, que sienten una textura en la sopita e inmediatamente la escupen. Y niños mayores de dos años con dificultades de la fonación. Estos trastornos repercuten en dificultades en la lectoescritura, dificultades en la socialización. Si un niño no te entiende, ¿qué hace el otro niño? Se va. Los niños tienen muy bajo nivel de tolerancia. Entonces, es un niño que no socializa, es un niño que cuando habla mal a la profe lo pone a repetir. Y el niño ¿qué hace? Si hablo, se burlan. Y si hablo con la profe, me pone a repetir. Al final terminan en un mutismo. Mejor no hablo. Entonces, es intervenir ya para el futuro. Nathalie, tú hablabas ahorita de un tema que me parece fundamental y es la inversión. ¿Cómo lograste la inversión? ¿Quiénes fueron tus inversionistas hasta este momento? Yo sola. Es decir, yo empecé la empresa con la idea, con mis ahorros y me encontré con unos ángeles que se llaman Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio, a Burrasur me dieron toda la información que necesitaba, me han dado todas las asesorías. Siempre han estado conmigo en cada uno de mis pasos hacia el crecimiento de la empresa. Entonces, ha sido el mayor aporte que he tenido desde el ámbito legal, administrativo, que ha podido hacer que también mi vida pueda salir adelante. Y el equipo de trabajo. Hay dos cosas que yo quisiera que compartieras. ¿Cómo ha sido conseguir ese equipo de trabajo que me imagino que tiene que ser especializado y profesional? Y los permisos, las licencias. Hay un mito o si es mito o si es verdad que conseguir las licencias para poder prestar servicios de salud es muy complejo. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Muy bien. El personal, fisioterapeutas y fonodiólogas realmente tiene que ser un personal muy especializado. Nuestras fonodiólogas tienen especialización en terapia miofuncional, en comunicación asertiva y fisioterapia en terapia ocupacional. Esto por medio de las universidades he logrado conseguir este personal que es supremamente valioso para mí. El alma de mi empresa zurdos es su personal. Con respecto a los permisos, tenemos que estar avalados por la seccional de salud de Antioquia. Es un permiso que requiere obviamente tener toda la papelería en orden y no solamente la papelería inicial, sino luego cumplir unos requisitos del orden de legal y del orden administrativo. Que mientras tú sepas cuáles son y los cumples a cabalidad, no hay ningún problema. Bueno y por último Nathalie, nos saluda Daniel Pérez. Él nos saluda desde Duitama, Boyacá. Y quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tiene que ver el nombre zurdos con la estimulación? Muy bien. Cuando yo empecé la empresa, yo inicialmente la enfoqué para niños con necesidades especiales. ¿Ser zurdo es diferente? Sí. Los zurdos es diferente. Tienen tijeras diferentes, escritorios diferentes. ¿Eso es malo? No. Son diferentes. Los niños con necesidades especiales. ¿Son diferentes? Sí. ¿Eso es malo? No. Pero zurdos, mi empresa empieza con S y termina con Z por la inclusión. Porque vemos niños sanos y niños con necesidades especiales. Ojo, una necesidad especial no simplemente es un niño gravemente enfermo. Un pie plano es una necesidad especial. ¿A quién le gusta ponerse unos tacones y qué le duela? ¿A quién le gusta empezar a correr un partido de fútbol y qué le duela? Hay muchas necesidades especiales en nuestros niños, que con una intervención a tiempo puede ser mejorada. Listo, Nathalie. Ahora es el momento de hacer tu pitch comercial. Entonces te vas a enfocar a esta cámara y vas a contarle a todos los televidentes por qué de buscar a zurdos. Muy bien. Zurdos es un centro de estimulación infantil guiado por un personal idóneo. Conmigo a la cabeza que soy pediatra, actualmente cursando una maestría de neurodesarrollo y aprendizaje. En donde nos enfocamos a enseñarle a usted, papá, todos los procesos normales del neurodesarrollo de los niños. Cómo afianzarlo en casa. Ser papá no es fácil. La idea es que usted tenga todas las herramientas para lograr ese aprendizaje, para enseñarle esa neurona, neuroplasticidad. Para ese niño que pueda tener alguna necesidad especial, tenga un buen futuro, sea una persona independiente, tanto física como cognitivamente. Ese es el momento de invertir en su hijo, en ese futuro de ese niño. Desde la parte de fonación, integración neurosensorial, motricidad gruesa, motricidad fina y socialización. Los invito a que conozcan más de nosotros en nuestras redes sociales y bueno, siempre estamos para servirles. Muchas gracias, Nathalie. Bueno, ahora vamos con las conclusiones de la experta en emprendimiento, Liliana. ¿Qué tal este emprendimiento de zurdos? Bueno, definitivamente, como les contaba, unas felicitaciones muy grandes para Nathalie, porque emprender en el área de la salud no es fácil y ella lo ha venido haciendo con mucho éxito desde el 2015. En el emprendimiento que ella nos comunica y todo lo que ha tenido que pasar, yo quiero resaltar algo que me da pie para comentarles y es el tema de la financiación. Cómo la financiación para estos emprendimientos es clave para el éxito. Existen muchos modelos de financiación y debemos identificar cuál es nuestra ruta. Y nuestra ruta cambia a través del tiempo y de los pasos en los que va evolucionando nuestra empresa. El primer inversionista de nuestro emprendimiento debemos ser nosotros mismos, como nos lo explicaba Nathalie. Pero luego viene un segundo paso que es denominado como las tres Fs. Food, Friend and Family. Pero en español, los bobos, la familia y los amigos. Esos son nuestros primeros inversionistas. Pero luego existen capitales semillas, fondos de fomento, los ángeles inversionistas, lo que denominamos capital inteligente, que es aquellos que ponen dinero pero también conocimiento. Luego viene la posibilidad de tener también fondos de inversión, fondos de capital de riesgo y luego fondos privados de inversión. Es toda una ruta de financiación donde en ella también encontramos desde el microcrédito, crédito emprendedor, créditos de consumo, créditos apalancados por garantías. Entonces tenemos todo un abanico hoy el cual debemos saber aprovechar en el momento específico.